¡Ay no! ¡Sus alas se desvanecieron en el aire! ¡Resiste, Rarimi! ¡Allá voy! ¡Ah! ¡No quiero ver! ¡A la de nosotros! ¡Cancer! ¡Ay no! Ven erst a esas... ¡Es meaningful! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Sí, Rainbow Dash! ¡Está rico! ¿Lo logré? ¿Lo logré? Claro que sí. Gracias, Rainbow Dash. Me salvaste la vida. Pues sí, también lo hice. ¡El mejor día de la historia! ¡El mejor día de la historia! ¡No estaban despiertos! ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción! Así que tú eres la pequeña Pony que nos salvó la vida. Realmente queríamos conocerte y agradecerte. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¡Princesa! Hola, Twilight Sparkle, ¿qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción? ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción! Bien, Twilight Sparkle. ¿Aprendiste algo sobre la amistad de esta experiencia? Claro, princesa. Pero creo que Rarity aprendió aún más que yo. Por supuesto que sí. Aprendí lo importante que es tener los cascos en la tierra y apoyar a tus amigas. Excelente. Bien hecho, Rarity. ¡Este es realmente el mejor día de la historia! Ah, oye, Rainbow Crash. ¡Rush! Ah, lo siento, Rainbow Dash. Solo queríamos felicitarte por ganar la competencia. ¡Esa re-implosión, Sónica, fue increíble! Gracias, chicos. Ah, lamentamos mucho haberte molestado tanto antes. Ah, olvídenlo. No se preocupen. Oye, ¿quieres juntarte con nosotros? Tal vez podrías enseñarnos cómo hiciste ese increíble truco. Lo siento, chicos. Pero ya tengo planes. ¡Esa re-implosión, Sónica, fue increíble!